Gerardo Tessis, Producciones Musicales, presenta una guitarra de colección. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La historia del día es una guitarra de colección. Una Ibanez de la época dorada del año 80. El modelo ST55. Realmente una guitarra de coleccionistas. Una viola muy impresionante. Se le han hecho algunas reformas, como ser, por ejemplo, se le cambiaron los micrófonos originales y se reemplazaron por estos dimarcios muy polentosos. Estos son que aseguran un sonido como muy espeso y con más sustain. Y se le cambió el sistema de puente y cordal tradicional por una palanca de vibrato estilo Kaller, pero mucho más elaborada. Yo nunca había visto una tan elaborada como esta. Es de la marca Shift. Y tiene también la morsa acá para hacer un uso irrestricto, digamos, de la palanca de vibrato. Una guitarra pesadita, digamos, un puntito menos que una Les Paul, debe rondar los 4 kilos aproximadamente. Tiene unas clavijas Kaller también. El diapasón está formado por tres piezas, lo que asegura una mayor estabilidad. La tapita de palo de rosa. La verdad que una viola muy buena. Me la trajeron porque le habían mandado a cambiar los trastes y la persona que se los cambió realmente no hizo un buen trabajo. Y había un montón de desniveles que yo corregí y cosas que quede todo bien porque para eso se inventó la regla de acero inoxidable, que es fundamental para estos casos. O sea, te tenés que poner con la regla y tiene que quedar perfecto. La persona que hizo el entrastado no cepilló la madera como corresponde y ponerla toda como tiene que ser. Directamente insertó los trastes, no rectificó y así quedó. Para la mona. Para la mona. Para la mona. Bueno, después de que le hice un arduo trabajo, como te estaba contando, quedó perfecta. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Bien, afina perfecto por todos lados. Me había de comentarte, hay también algo llamativo del instrumento, es el tamaño de la cabeza, se va como ensanchando más que lo que suelen ser los últimos modelos. Y también este refuerzo para el cuello del instrumento llamado voluta, que asegura una mayor estabilidad en caso de golpes. Bueno, y vamos a testear, a ver. Bueno, y vamos a testear, a ver. Bueno, y vamos a testear, a ver. Bien, y vamos a testear ahora el comportamiento del instrumento sobre una base muy divertida que encontré de música house, house for guitar, en fa mayor, ahí vamos. Bien, y vamos a testear. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué pasa ahora con la disolución. ¿Qué pasa ahora con la disolución? Bueno, otro instrumento más. Que se encuentra en condiciones de volver a las pistas con una rectificación como tiene que ser, con una buena calibración. Es una preciosa guitarra de colección. Y Vaness, modelo ST55 de la serie Musician, si no me equivoco. Bueno, hasta la próxima.